Valencia hoy es sede de este foro que se reúne en este magnífico Palau de Les Arts y que reúne una gran cantidad de referentes económicos, políticos y sociales del arco mediterráneo. Pero, permitidme que os diga que también, desde ayer y durante esta semana, Valencia es la anfitriona de la Semana de las Ciudades por el Clima, una cumbre organizada por la Comisión Europea y que, por primera vez, reúne fuera de Bruselas a tres foros de alto nivel para debatir sobre el cambio climático. Por tanto, Javier, José Luis, quiero deciros que no hay mejor lugar que en este momento en Valencia para organizar este foro de reflexión y este debate sobre el futuro. Y es que en Valencia están pasando muchas cosas y estamos muy, muy orgullosos de ello. Creo, sinceramente, que le estamos dando la vuelta a la situación y Valencia ya es Valencia, vuelve a ser Valencia. Hemos vuelto a la Primera División Nacional y lo estamos haciendo por muchos motivos, pero hoy les voy a mencionar solo tres ejemplos. Este año somos Capital Verde Europea y Ciudad Misión. Esto nos sitúa a la vanguardia de la sostenibilidad y de la neutralidad climática. Somos, además, la única ciudad española que alberga dos de los diez consorcios europeos de infraestructuras digitales. Uno, que trabaja sobre gemelos digitales y Citiverso y otro, sobre la aplicación de la inteligencia artificial al tratamiento y prevención del cáncer. Un logro que hemos conseguido este año gracias a la Comisión Europea y que apuntala, desde luego, nuestro liderazgo en materia de innovación. Y, por último, es verdad que Valencia es la gran ciudad española que más ha bajado los impuestos en el último año. 70 millones de euros que han beneficiado a todos los vecinos y vecinas y que han conseguido reactivar la actividad económica en esta ciudad. Creo que estos tres ejemplos son ilustrativos de cómo Valencia plantea el futuro, cómo estamos intentando también tirar del carro a nivel nacional y lo estamos haciendo porque tenemos ganas de recuperar esa vocación de liderazgo que es intrínseca a esta ciudad y, desde luego, que lo hacemos, como siempre, orgullosos de la mano de la iniciativa privada. Gracias. 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 ...para la humanidad, lleno de retos y oportunidades. Esta. La verdad es que no hay mejor lugar en el Mediterráneo para hablar. Este foro va a encontrar un espacio de diálogo. Como se ve de este foro, de este primer foro, querido Javier. Gracias por invitarme a esta conferencia. Es un gran placer y honor estar aquí. Así que el Mediterráneo era un mundo unificado. Él dijo que el Mediterráneo en Europa no termina.